Rodeo Subirán a Yoro, en el marco del Festival del Café 2024, este 23 y 24 de marzo, viene a vivir el deporte taurino en su máximo nivel, con montas de rodeo americano, monta de broncos, caballos de alta escuela, jinetes profesionales, toros de ganadería Rodríguez, torero cómico, Jonathan Valladares, el Marañón, animación profesional con Omar Majano, del Salvador, cantante Marlon Soler, el pollito. Si yo puedo comerte como a ti te gusta, desde El Salvador, Josef Majano, que onda perdida. Presentación de caballos de alta escuela, potente sonido, rica comida y bebidas bien frías, precios de entrada, adultos 200 lempiras, niños 100 lempiras, mesa VIP 300 lempiras, lugar, plaza central, 3 de la tarde, te invita. Patronato Pro Mejoramiento, comité de feria, espectáculos taurinos de Oturas, esta es una fiesta brava que no te puedes perder. Disfruta todas las actividades de nuestro Festival del Café, del 16 al 24 de marzo, homenajeando al abogado Alexander López, 16 de marzo, fiesta con banda Ibanez. En el Salón Comunal, precios, mesa VIP 300 lempiras, general 200 lempiras. La potencia musical número 1, banda Ibanez. 17 de marzo, carrera de cintas, 2 de la tarde, calle frente al Salón Comunal, 23 de marzo, rodeo en la plaza central. Al finalizar rodeo, coronación de reinas, concierto con banda Z. En el Salón Comunal, precios, general 250, mesa VIP 350 lempiras. El 17 de marzo, 24 de marzo, desfile hípico y de carrozas, a partir de las 11 de la mañana. Y en la noche, show de luces y lanzamiento de globos chinos. ¡Aquí te esperamos! Vinieron a las carreras, del relámpago y el maro, dos caballos de primera. ¡Aquí te esperamos!